Ese ataque llega a solo dos semanas de un aniversario muy relevante, la toma del poder por los talibanes tras la retirada estadounidense de Afganistán. Washington había pactado con ellos que no acogieran terroristas en su territorio, pero Cristina, ese compromiso no se ha cumplido. Así es, en la Casa Blanca reconocen que si al Zawahiri se mudó a Afganistán es porque se sentía seguro allí. Y dicen también que hay presencia de Al Qaeda en el país, pero muy pequeña. Por un lado, Biden presume de haber encontrado al Zawahiri y de que Estados Unidos no ha necesitado tropas sobre el terreno para matarlo. Ese era uno de los argumentos de la retirada. Pero, por otro lado, otro de los pilares de esa retirada era ese pacto con los talibanes que alcanzó Trump y luego aceptó Biden en el que se comprometían a no ser refugio para terroristas. Y ahora no está claro si la Casa Blanca va a tomar alguna acción contra el gobierno talibán. Sobre eso no han mencionado nada. Recordamos que casi un año después de que tomasen el poder en Kabul todavía queda por resolver la cuestión de cómo se van a relacionar con el mundo, quién va a reconocer al gobierno talibán y la cuestión del dinero de los fondos afganos que están bloqueados en bancos estadounidenses.